Hola a todos mis jóvenes umbríos y umbrías, yo soy Umbra y sean bienvenidos a lo que va a ser el capítulo final de UNDERTALE, si chicos UNDERTALE lamentablemente ya va a llegar a su final, sé que muchos en el capítulo pasado me han estado pregunte y pregunte si voy a hacer la ruta genocida, chicos no voy a hacer la ruta genocida, lo siento, pero ya vi cómo es la ruta genocida, ya vi lo que se tiene que hacer para hacer la ruta genocida y no me agrada la idea de estar matando personajes a los cuales yo ya les agarré mucho cariño y sinceramente ya vi cómo es la pelea con el jefe final de UNDERTALE de la ruta genocida que vendría siendo SANS y no, si me desesperé con MUFFET y me desesperé con varios personajes de sus peleas aquí imagínense la pelea contra SANS, así que lo siento chicos pero no va a haber ruta genocida de UNDERTALE, lo siento mucho, lo que sí va a haber va a ser después de que termine este vídeo voy a empezar a descargar DELTA RUN, para no dejarlo sin algo de contenido tan bonito como este, así que bueno chicos vamos a continuar, como saben pues ya completamos este lo que sería la misión de hacer que ALFIS sea nuestra amiga y ya pues básicamente ya tenemos todo lo que teníamos que hacer, ay no tenemos mucha reserva pero bueno la cosa de la vida, en fin pues ya sin más dilación pues vamos a continuar con esto y vamos al final de UNDERTALE de esta historia aquí vamos hola Asgore esta es la barrera esto es lo que nos mantiene atrapados bajo tierra si si por algún casual tienes asuntos pendientes por favor haz lo que debas vamos a continuar ya veo entonces ya está si lo hice todo bien aquí tendría que estar todo hecho ¿listo? vamos una extraña luz llena la sala el crepúsculo brilla por la barrera parece que tu viaje por fin ha terminado estás lleno de determinación aquí vamos chicos humano fue un placer conocerte adiós ¿eh? ¿what? hola Toriel mami Toriel ¿qué haces aquí? Toriel Toriel ¿qué criatura tan terrible? torturando a un alma tan joven e inocente no tengas miedo mi niño soy yo Toriel tu amiga y guardiana al principio pensé en dejarte hacer tu viaje por cuenta propia pero no podía dejar de preocuparme por ti tu aventura ha debido de ser muy peligrosa y al final te habría condenado con una horrible decisión para abandonar este lugar habrías tenido que tomar la vida de otra persona Toriel Toriel habrías tenido que derrotar a Asgore sin embargo me di cuenta de que no puedo permitir eso no está bien tener que sacrificar a alguien simplemente para escapar de aquí ¿no es eso lo que he tratado de prevenir todo este tiempo? así que por ahora suspendamos esta batalla tan terrible como sea Asgore él también merece piedad sí Tori volviste ¡ay su cara! no me vengas con Tori Dreamur excusa de rey si en serio hubieras querido salvar a los nuestros pudiste haber atravesado la barrera tras obtener un alma después de obtener seis almas humanas y así liberarnos pacíficamente pero a cambio nos has tenido a todos viviendo en la desesperación porque preferiste quedarte aquí esperando a que ningún humano viniera Tori tienes razón soy una criatura miserable pero ¿crees que por lo menos podemos volver a ser amigos? no Asgore ¡ay pobrecito! ¡Undyne! ¡Nya! Asgore ¡Humano! ¡Que nadie pelee contra nadie! todos serán amigos o si no voy a voy a hola soy Toriel ¿eres amiga del humano? es un placer conocerte eh sí un placer oye Asgore esa no es tu ex Cielos que duro amigo ay Undyne como te quiero ¡Alfis! oye no os hagáis daño oh ¿acaso eres otra amiga? yo soy Toriel hola hola ¿hay dos de ellos? ¡Papairus! ¡Ey! que nadie pelee contra nadie si alguien pelea con alguien entonces me veré obligado a pedirle ayuda a Undyne hola oh hola su majestad psst oye humano ¿acaso Asgore se afeitó? y se clonó ¡Sage! hey chicos ¿qué pasa? esa voz ¡ah claro! ellos no se conocen hola creo que nosotros ya nos conocemos oh hey yo también reconozco tu voz me llamo Toriel un gran gusto conocerte yo soy Sans y ah igual oh espera entonces él debe de ser tu hermano Papairos saludos Papairos es un gran placer conocerte conocerte por fin tu hermano me ha contado tanto sobre ti caspita no puedo creer que el clon de Asgore me conozca este es el mejor día de mi vida oye Papairos ¿cómo le gusta la sopa al esqueleto? am templada no tonto al esqueleto le gusta la sopa tibia ay estos dos son iguales he cambiado de idea es el peor día de mi vida vamos Asgore todo va a estar bien hay muchos peces en el mar después de todo si Asgore Undain tiene razón con todo eso de los peces a veces uno tiene que dejar de intentarlo con jefes monstruos peludos y solo conocer a un lindo pez que indirecta la cara de Undain es una metáfora bueno yo creo que es muy buena METATO por favor ¿quieren besarse de una vez? la audiencia muere por algo de acción romántica oye cállate Dios este tipo no tiene vergüenza ¿verdad Alphys? se lo está pensando se lo está pensando eh ¿Alphys? no tiene razón hay que hacerlo bueno supongo que si quieres entonces no te contengas besito 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 Toriel ¿por qué? esperad no enfrente del humano Toriel es cierto perdón me he dejado llevar un poco jiji ay que bonito se ven bien bonitos todos juntos mi niño parece que debes quedarte aquí por un tiempo pero viendo que viendo todos los buenos amigos que has hecho creo 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 que serás feliz aquí oye eso me recuerda papyrus tú has reunido a todos aquí ¿verdad? bueno además de ella en fin si yo he llegado aquí antes que tú ¿cómo has sabido que debías llamarnos? digamos que me lo contó una flor no 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 una flor no ¡hijo ¡flawy te odio! debí matarte no debí dejarte vivo debí matarte ¡idiotas! mientras ustedes estaban nadando en miel y hojuelas yo tomé las almas humanas y ahora no solo tengo esas bajo mi poder sino que además las almas de tus amigos serán mías también jiji ¿y sabes cuál es la mejor parte? todo fue por tu culpa todo fue porque los hiciste quererte todo el tiempo que gastaste escuchándolos apoyándolos cuidando de ellos sin todo eso ¿ellos no hubieran venido aquí? ¿qué ahora? con sus almas y la de los humanos juntas obtendré mi forma verdadera debí matarte te voy a arrancar cada pétalo que tienes en el cuerpo jeje ¿ah? ¿qué por qué sigo haciendo esto? ¿no lo entiendes? todo esto es solo un juego y si abandonas el subsuelo satisfecho ganarás el juego si ganas no vas a volver no vas a querer jugar conmigo de nuevo y nunca quise jugar contigo nunca ¿y qué haría yo entonces? pero este juego entre nosotros nunca acabará tomaré la victoria frente a ti a tu alcance y entonces la romperé justo antes de que la tomes una y otra y otra vez escucha si de verdad me derrotas te daré tu final feliz traeré a tus amigos de vuelta destruiré la barrera todos estarán satisfechos por fin pero eso nunca pasará tú te mantendré aquí sin importar cómo ay no no incluso si significa matarte un millón de veces no ayuda ayuda me voy a morir ayúdenme chicos por favor ayuda 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 me muero ay Toriel Toriel gracias ¿qué? no temas hijo mío Toriel no importa lo que pase siempre estaremos ahí para protegerte me están ayudando es verdad humano tú puedes ganar haz lo que yo haría cree en ti mismo hey humano si pudiste conmigo puedes con todo así que no tengas miedo estaré contigo hasta el final ¿eh? ¿aún no has derrotado a este tipo? vamos este rarito no te llega ni a los talones me están curando estoy curada técnicamente es imposible que lo derrotes pero sé que lograrás sé que lo lograrás de alguna forma humano por el futuro de los humanos y los monstruos debes mantenerte determinado sí y todos están aquí morfet también están todos están aquí no increíble esto no puede estar pasando no 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 puedo creer que seáis tan estúpidos todas vuestras almas son mías no inventes y esto es al final feliz en serio 13 minutos de grabación hola y tú eres esto la voz es la voz de los videos y la que escuchamos en el capítulo pasado antes de que cayera el ascensor por fin estaba cansado de ser una flor hola hola buenas y tú eres ombra estás ahí aquí estoy soy yo tu mejor amigo perdón asriel el hijo de toriel y de asgor no inventen es el fin ok chicos aquí vamos asriel dreamhur esperanza sueño esperanza te aferras a tus esperanzas reduces el daño recibido en este turno ay dios oh 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 ay ok 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 ajá ajá au haz recarga su shocker breaker no sé que sea eso sueño piensas en por qué estás aquí ahora puedes sentir el espacio vacío en tu inventario hacerse más y más pequeño sabes ya ni siquiera me importa destruir este mundo ay 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 dos 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 no 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 eh patatas vamos come 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 cuando te derrote y gane el control total sobre la línea temporal voy a reiniciar todo de nuevo pero por qué ay 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 ok 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 ah ah no no oh ay ay haz recarga su shocker baggy no sé qué 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 ah esperanza sigues aguantando daño reducido todo tu progreso los recuerdos de todo el mundo los resu los reduciré todos a cero ok 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 ajá 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 uh la música está muy buena eh no inventen prepara su star blazing no sé qué sea eso pero yo como último sueño what eso no estaba eso no es esto no estaba en mi inventario a ver último sueño mediante tu determinación el sueño se hizo realidad tus peces se han rellenado entonces podremos repetir todo de nuevo pero no entiendo o sea asriel 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 era flau todo este tiempo ok y me morí me morí qué pero se negó sueño piensas en por qué estás aquí y ahora puedes sentir el espacio vacío de tu inventario hacerse más y más pequeño ok ay ay ah uh asriel creo que es un shocker breaker ok me como un último sueño a ver entonces qué les decía ah sí este entonces asriel era flau y todo este tiempo pero eh 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 no entiendo por qué quiere reiniciarlo todo o sea qué gana con eso uff ajá ok y sus ataques están chidos eh la verdad este enemigo final yo no me lo esperaba sueño tu inventario y sabes cuál es la mejor parte de todo esto que lo harás tú que ay ay ajá mantente quieta 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 y me morí pero no entiendo o sea mi corazón se regenera sueño piénsas en por qué estás aquí y ahora puedes sentir espacio y hacerse más y más pequeño ok mientras no tenga que repetir cosas todo va a estar bien ok ajá ajá ok uff ok prepara el star blazing vamos a reducir el daño esos son las estrellitas ok el star blazing son las estrellitas ok vamos ok ok ajá uff ok vamos a reducir más el daño eso eso es ah no 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 wow uff adrile invoca su caos saber caos saber comete un último sueño vamos vamos y entonces perderás contra mi de nuevo una vez ok para donde te vas ok uff uff ah no 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 ah ayayayayayay comete otro último sueño comete otro y otra vez adrile pero no entiendo o sea que ganas tu con esto no entiendo no entiendo ya la wa вход uf ay último sueño vamos 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 si se puede y otra vez uy Ok, ok, vamos a reducir el daño Vamos, 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 si se puede Si sigues aguantando, daño Reducido ¿Por qué quieres un final feliz? Porque quiero que todos sean felices, por eso Ok, estrellitas, vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, chicos Que todo el poder de este clan Se demuestre, vamos Somos fuertes, si se puede Eh, Chaos Seiler Eh, me voy a cober otro sueño Por si acaso, uno nunca sabe ¿Por qué amas a tus amigos? Evitaré gritar mucho porque Si Porque después de que tuve Mi pelea contra Flowey Al día siguiente amanecí con la garganta toda irritada Chaos Blaster Aguantamos, aguantamos Daño reducido ¿Por qué nunca te rindes? Pues Por muchos motivos Ya carga Ay, me morí Pero mi corazón se regenera No entiendo Es la determinación de todo esto Ok Wow En serio, se la Se la volaron por completo Con este jefe final Se la volaron Ok Casi siempre empieza del otro lado Así que Ay Casi siempre empieza del otro lado Así que es mejor para mí Eso Ay, es el hacer odio Es el hacer odio Es el hacer Lo odio Ah Me voy a morir Me morí Ay Ay, perdón Yo prefiero reducir el daño de momento Eso es Uh Vamos Vamos, vamos, vamos Sueño Siempre empieza del otro lado Siempre empieza ahí Ok Ay Vamos a curarnos Vamos a curarnos Es para allá Pero no entiendo Por qué me mato ahí ¿Por qué? Vamos Y la música está Muy, pero que muy buena ¿Eh? Reducimos el daño Para que esta cosa No me haga más daño Del que ya me hace Eso es Dispara allá Uh Ok, ok, ok Bien, 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 bien Último sueño Vamos ¿No te parece delicioso? Tu determinación El poder que te ha dejado Llegar tan lejos Será tu perdición Lo que no entiendo Es por qué Asriel Quiere destruir todo O sea ¿Qué gana con esto? ¿Qué es lo que gana con esto? Último sueño Vamos, vamos Y ahora Basta de perder el tiempo Es hora de purgar Esta línea temporal De una vez por todas Ok Ay, Dios Ay, Dios Esa cosa da miedo Ay, 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 ay Ay Ah, socorro Socorro Socorrito Socorro Uy Uy Uy, uy, uy Incluso tras ese ataque ¿Sígues en mi camino? Vaya Sí que eres algo especial Pero Que no se te suba la cabeza Hasta ahora Solo he estado usando Una fracción De mi auténtico poder Veamos de qué sirve Tu determinación Contra esto Ajá Fuck Asriel Corqué el camino Y no puedo mover el Botón hacia los lados No puedo Actuar Asriel Forcejear No puedes mover tu cuerpo Admira mi verdadero poder Ay, 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 ay Ay, 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 ay Volvemos Forcejear No puedes mover Puedo sentirlo Cada vez que mueres Te desprendes un poco más De este mundo Cada vez que mueres Tus amigos se olvidan de ti Un poco más Tu vida acaba aquí En un mundo Donde nadie te recuerde Ay, ay Ok, ok No puedo mover El fin El mundo entero Llega a su fin Forcejear No puedes mover tu cuerpo Incluso si te mantienes con vida No importa En unos momentos Olvidarás todo lo que sucedió Esta Esa actitud Te servirá de mucho En tu próxima vida Asriel Basta Por favor Asriel Asriel Basta Ay No puedes mover tu cuerpo Ja, ja, ja Aún Vamos Demuestra que tan buena Es tu determinación Ahora Pues mi determinación Es bastante buena Sinceramente Voy a mantenerme Determinada Hasta terminar esto No puedes mover Tu cuerpo No ocurre nada Intentas forcejear No ocurre nada Intentaste usar Tu archivo salvado No ocurre nada Intentaste usar Tu archivo salvado De nuevo No ocurre nada Parece que salvar El juego Es completamente Imposible Pero Tal vez Con el poco poder Que tienes Puedas salvar Otra cosa ¿Qué? Salvar Puedo salvar A mis amigos Nos puedo salvar Doriel Vamos Te acercas Al alma de Asriel Y llamas A tus amigos Están ahí dentro ¿No es así? Dentro de las Extrañas De las Entrañas Del alma de Asriel Algo comienza A resonar Las almas perdidas Aparecen Doriel y Asgore Alma perdida No, 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 no le pegues Esto es por tu propio bien Perdóname por esto Ay, ay Ok Ya pasaste Esto con Asgore Esto es prácticamente sencillo Actuar Alma perdida Hablar Le dices Al alma perdida Que debes irte Si quieres liberar A todos Algo la conmueve Por dentro Nadie volverá a irse Es mi deber A ver Esto es prácticamente sencillo Umbra Esto ya Lo pasaste Ay Ya lo pasaste Con Asgore No tendría que ser Tan difícil Eh Piedad Te niegas a pelear Con el alma perdida Algo de esto Le resulta muy familiar Vamos Me tienen Me pueden recordar Yo sé que ustedes Están ahí Por favor Yo sé que ustedes Están allí Por favor Abrazar Abrazas al alma perdida Y le dices Que pronto La verás de nuevo Algo de eso Le parece muy familiar Nadie volverá a irse Es mi deber Ay Perdón Ay Todavía ando Con las secuelas Chicos Pero ya pues Prácticamente ya Estoy un poquitito mejor Preferencia Dices al alma perdida Que prefieres La canela Al caramelo De pronto Sus recuerdos Comienzan a regresar Viéndola recordarte El otro Alma perdida Lo intenta duramente Volvieron Tu destino Está Tu destino Está en tus manos Eres nuestro futuro Volvieron Sientes algo Resonando débil Débilmente Dentro de Asriel No No Ok Hice mal Hice mal Hice mal En pegarle Para la próxima Tengo que checar Bien donde le pico Papairos y Sans Vamos Ustedes siguen Dentro de las entrañas Del alma de Asriel Algo comienza a resonar Bien Las almas perdidas Aparecen Aquí están chicos Chiste Le cuentas a la alma perdida un chiste malo Acerca de esqueletos Parece odiarlo, pero la otra alma perdida parece amarlo Debo capturar a un humano Ríndete, yo ya lo he hecho ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Ay, odio esto! ¡Odio esto! ¡Lo odio, lo odio, lo odio! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Ah! Odio eso, objeto, objeto Último sueño, vamos, vamos, me quiero curar Y entonces, ¿me querrán? ¿Para qué intentarlo? No te muevas, muévete, no te muevas, muévete No te muevas, muévete, bien ¡Ah! ¡Ay! Ok, ese último no me lo esperé Eh... Eh... Receta Le pides a la alma perdida que te cocine algo El alma perdida intenta esconder su alegría Nunca les volverás a ver No te muevas, muévete No te muevas, muévete No te muevas, muévete No te muevas, muévete ¡Bien, bien, 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 bien! Bien, 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 vamos, bien, vamos, bien Puzzle Le pides ayuda a la alma perdida con un puzzle, no sabe por qué Pero quiere ayudarte Y entonces me querrán ¿Para qué intentarlo? ¿Muévete? Au, muévete Muévete Eso es Eh... ¿Insultar? No, 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 no lo insultes ¡Chiste! Le cuidas a la alma perdida un chiste malo acerca de esqueletos De pronto Sus recuerdos comienzan a regresar Viendo lo bien que trataste a su hermano La otra alma perdida recuerda igual No, espera Eres mi amigo Nunca podría capturarte Nah, yo te apoyo, chaval ¡Bien! Están regresando, están regresando Salvar Undain, vamos Sigues tú Dentro de las entrañas del alma de Asriel Algo comienza a resonar Vamos, vamos, vamos Alma perdida Undain Golpe falso Tocaste ligeramente el alma perdida con tu puño Algo de tu manera de pelear le resulta familiar Los humanos deben morir ¡No! Ok Bien Vamos, vamos, vamos Sí se puede Eh... Eh... Receta Le pediste al alma perdida que te enseñe a cocinar No sabe por qué Pero quiere enseñarte cómo hacerlo Tú eres nuestro enemigo ¡No! Undain, por favor Por favor, sé que estás ahí Undain, recuérdame Por favor, cocine contigo Por favor, Undain Sonreír Le muestras una gran sonrisa al alma perdida Aquella que le gusta hacer De pronto los recuerdos comienzan a regresar ¡Ay, Undain! ¡Regresaste! Bueno Algunos humanos son agradables, supongo ¡Bien! Sientes algo resonando fuertemente dentro de Asriel ¡No, que no le pegues! ¡Umbra! ¡Umbra, por favor, no le pegues! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, perdón! No sé qué me pasa, sinceramente De que... Le pico algo que no le tengo que picar Ok ¡Ay, ay, ay! 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 Charlar de aficiones Le preguntas al alba perdida cuál es su programa de dibujos favorito Apenas puede contenerse de darte una enorme respuesta Me odias ¿Verdad? ¡No, alfis! ¡No te odio! ¡Ay, ay! ¡La cajita, la cajita, la cajita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Alfis, alfis, alfis! ¡Alfis, espera! ¡Alfis, por favor! ¡Alfis, por favor! Recuérdame, animar Dices al alba perdida que continuarás apoyándola La manera en que lo dices le resulta familiar Debo seguir mintiendo ¡No, alfis! Concurso Le pides ayudar al alba perdida con una pregunta de concurso De pronto, sus recuerdos comienzan a regresar ¡No! Eso no es cierto Mis amigos me quieren Y yo también te quiero ¡Ay, alfis, te amo! Sientes las almas de tus amigos resonando dentro de Asriel ¡No le pegues! ¿Alguien más? De algún modo, mientras tus amigos te recordaban Algo más comenzó a resonar dentro de su alma Cada vez más fuerte Parece ser que hay una última persona por salvar ¿Qué? Pero, ¿quién? ¿Asriel? De repente te das cuenta Te acercas y pronuncias su nombre Es él, ¿verdad? Él también merece ser salvado ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, Dios! Es la historia del principio, ¿no? Es cuando caímos ¡Asriel! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Entonces Asriel nos encontró? Sientes las almas de tus amigos resonando dentro de Asriel No, no le pegues ¡Que no le pegues! Fíjate bien lo que haces Asriel ¿Qué has hecho? ¿Qué es esta sensación? ¿Qué me está pasando? ¡No! No, no No necesito a nadie ¡Asriel! ¡Asriel, espera! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Asriel! ¡Asriel! ¡Asriel, por favor! ¡Basta! ¡Aléjate de mí! ¿Me oyes? ¡Te haré pedazos! ¡Asriel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué sigo luchando Para mantenerte cerca? ¡Ya no me quiere pegar! ¡Es como Toriel! ¡Ya no quiere pegarme! ¡Asriel! ¡Lo hago! ¡Porque eres especial, umbra! ¡Eres la única que me entiende! ¡Eres la única En la que me he divertido jugando! ¿Qué? Sé que ahí dice Eres el único Pero yo soy mujer Así que me pongo Eres la única ¡Asriel! ¡No! ¡No es solo eso! ¡Yo! ¡Yo! ¡Hago esto! ¡Porque me importas mucho, umbra! ¡Me importas más que nadie En este mundo! ¡No me interesa Si este capítulo queda largo! ¡Yo quiero terminar esto ya! Y esto está Muy, pero que muy emocionante ¡Asriel! No estoy listo para que esto termine No estoy listo para que te vayas No estoy listo para decir adiós A alguien tan especial Como tú de nuevo ¡Asriel! Así que ¡Detente, por favor! ¡Y déjame ganar! ¡Asriel, espera! ¡Ay! ¡Asriel, por favor! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Asriel! ¡Asriel, por favor! ¡Umbra! Estoy tan solo ¡Umbra! Tengo tanto miedo ¡Umbra! ¡Umbra! ¡Yo! ¡Yo! Volvió a lo que era antes ¡Umbra! ¡Lo siento mucho! ¡Asriel! ¡Siempre he sido un llorón! ¿Verdad, Umbra? ¡Lo sé! ¿Tú no eres Umbra ¿Qué no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Umbra se fue hace mucho tiempo! ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¡Frisk! ¡Así que... ¡Ahora entiendo! ¡Ahora entiendo! Entonces nosotros O sea, Umbra Nosotros No fuimos el primer humano Que cayó aquí Así que El personaje con el que estuvimos jugando Todo este tiempo No era Umbra ¡Era Frisk! ¡Ahora entiendo muchas cosas! Es Un nombre bonito Frisk Hace mucho que no me sentía así Cuando era una flor No tenía alma Carecía del poder de amar a otra persona Sin embargo Con las almas de todos dentro de mí No solo tengo mi propia compasión de vuelta Ahora puedo sentirla De todos los monstruos por igual Se preocupan unos Por los otros Y... Se preocupan por ti también, Frisk ¿Cómo me gustaría decirte Lo que sienten todos hacia ti? Papyrus Sans Undain Alphys Toriel Los monstruos son raros Incluso si apenas te conocen Parece que todos te quieren mucho Jeje Frisk Si no puedes perdonarme lo entenderé Si me odias lo entenderé Actué de forma horrible Te herí Herí a mucha gente Amigos Familia Inocentes Lo que hice No tiene excusa No tiene excusa Perdonar ¿Qué? ¿Qué? Frisk Vamos Vas Vas a hacer que Me vuelva a poner a llorar Yo sí quiero llorar Además Aunque me perdones No puedo mantener Estas almas dentro de mí Lo mínimo que puedo hacer Es devolverlas Pero primero Hay algo que debo hacer Ahora mismo Siento los corazones de todos Latiendo como uno Todos arden con el mismo deseo Con el poder de todos Con la determinación de todos Es hora de que los monstruos Sean libres por fin Perdónenme chicos No estoy diciendo nada Pero Este final Me está dejando Muy impactada Sinceramente La barrera Ha sido destruida Asriel Frisk Es hora de irme Sin el poder de las almas De todo el mundo No puedo seguir manteniendo esta forma Dentro de poco Volveré a ser una flor Dejaré de ser yo mismo No podré volver a sentir amor Así que Frisk Será mejor que te olvides de mí ¿Vale? Vuelve y sé feliz con aquellos que te aman Consolarlo Consolarlo ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? No me quiero soltar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Ay Ay Dios Frisk Vas Vas a hacer un gran trabajo, ¿vale? No importa lo que hagas Todos estarán ahí por ti, ¿vale? Bueno Se me acaba el tiempo Adiós Azriel Por cierto Frisk Cuida de mamá y papá por mí, ¿vale? Yo cuidaré de ellos, no te preocupes Frisk Esto no es más que una pesadilla Por favor Despierta Están todos bien Están todos bien Oh, has despertado Gracias a Dios Estábamos muy preocupados Parecía que te hubieras desmayado en la eternidad Sí Un poco más y habría enloquecido A la próxima avísanos si querías tomar una siesta, ¿de acuerdo? ¿Has hecho a Papyrus llorar o como un bebé? ¿Qué? No he llorado No he llorado Yo no lloro Es solo que tengo algo en mi ojo Así ¿Qué? ¡Lágrimas! ¡Lágrimas! Calma, calma Lo importante es que Frisk se encuentra bien Toma Frisk ¿Por qué no te bebe? ¿Por qué no bebes algo de té? Te sentirás mejor Eh... ¿Por qué no le damos espacio primero? Debe de estar exhausto Aunque, en verdad, estoy confusa Frisk No recordamos lo que ha pasado Había una flor Y entonces todo se volvió blanco Pero la barrera ha desaparecido Cuando estés listo, volveremos a la superficie Parece que la entrada al este nos llevará allí Pero antes Quizás quieras dar un paseo Puedes despedirte de todos tus maravillosos amigos Haz lo que desees Te esperaremos aquí Nos despedimos, chicos Vamos a despedirnos de todos Vamos a regresar Espera, chicos No puedo creer que después de tanto viaje O sea Al fin hayamos terminado esto Vamos a ver qué tiene aquí este señor Disculpa No aceptamos más huéspedes en este momento O nunca más Claro, pues ya se va Para arriba A ver, ¿y usted, señor? Hablar ¿Qué? ¿Por qué insistes hablar conmigo? Me meteré en problemas Y me pongo amigable con los clientes Lo siento Bien Yo quería ser un actor Ok Libertad Entonces somos libres, ¿ah? Metatón me lo mencionó Y después me dijo Ni creas que solo por eso Vas a salir de trabajar más temprano Mi jefe Amo tanto a ese tipo Y con eso me refiero a que lo odio De veras lo odio Ok Eh Libertad No le digas esto a nadie, amiguito ¿Por qué se van a burlar de mí? Pero yo siento que ayudé Para que todos fuéramos libres De alguna manera Incluso si lo único que hice Fue trabajar en este horrible lugar Pienso que hice algo bien No sé si es verdad Pero lo creo de todas maneras Futuro Amiguito Hay un nuevo mundo esperando por nosotros allá afuera Estoy seguro de que con mis Ajem Aptitudes No pasará mucho Para que me vuelva un actor súper famoso Oh Probablemente termine Volteando a burguesas de nuevo Pero Como me gusta decir No queda más que subir Literalmente En este caso Ok, vámonos Vaya amiguito Cuando quieras amiguito Vamos a hablar con todos chicos Vamos a hablar con todos Eh ¿Vais de camino afuera? Supongo que ahora os pillaré Buenas noticias El ascensor ha comenzado a funcionar Pero ahora está tan lleno Que aún no hemos podido subir Ay pobrecitos Como babosa Estoy encantado Ok Ahora vamos a ir por acá Que es donde había un montón de De lugares No hay respuesta Parece que todos salieron Está cerrado por dentro El servicio de habitaciones Nunca llegó No hay respuesta Señor Intentando terminar el trabajo Ay pobrecito Está tan emocionado Que quiere terminar antes Para poder irse Lo siento El resort está cerrando Está cerrando sus puertas Pero creo que lo encontrarás genial Para estar de paso Ahora vamos a ver Que hay por acá Ah sí Aquí está el restaurante Blublo Ahora podemos vivir Nuestras vidas sin reservas Pero si nos marchamos Mi trabajo Y me acaban de subir el sueldo Bueno No hay mal Que por bien no venga Jejeje El mundo de la superficie De verdad Tal vez pueda dar dos pasos Sin toparme con un puzzle Jeje Por acá había un señor Que creo que sí Este señor Que estaba viendo la planta Oh ¿Somos libres? Oh Supongo que ya podría Dejar de lamer este ficus Pero no quiero que parezca Que me he metido la pata Así que voy a seguir Ok Sigue con lo tuyo amigo Sigue con lo tuyo Vamos a ver Que hay más por abajo Del hotel Porque si A ver Vamos a hablar Con Con Katy Bratti A ver Que me tienen que decir Vamos a hablar Con Katy Bratti Que estaban por aquí Hola señoritas Hablar Libertad Así que O sea Ya somos libres ¿Ah? Sí O sea Súper libres Y así O sea Qué genial Sí O sea Genial O sea Un milenio de encierro Bajo tierra termina por fin Sí Eso está súper genial Supongo Soy humano Oh Ups ¿En serio? Ah Bueno Cuando dijimos Que estábamos ansiosas Por la destrucción De la humanidad Estábamos solo O sea Bromeando ¿Sabes? ¿Nosotras dijimos eso? Probablemente Es O sea Prácticamente Nuestro eslogan ¿En serio? Yo pensaba Que nuestro eslogan Era Bratti es buena onda Y que Katy Es muy cool ¿No? O sea Literalmente Nunca lo dijimos así ¿Puede ser Del nuevo eslogan Por favor? Futuro Ahora que somos libres Oh my god Por fin podremos hacer Nuestro sueño Realidad de tener Un gato mascota O sea Ese Es tu sueño Katy Pero Bratti No quiero vivir Un sueño sin ti En el Ay Katy Además Además En mi sueño Tú eres la que limpia La que limpia El gatito Katy Le gustan los gatos Ok Vamos a salir de estos Vamos Somos libres Al fin Vamos a liberarlos A todos Voy a dar un paseo A ver Señor Ice Cream Me emociona la idea De vender heladitos En la superficie Si todos los humanos Son como tú Estoy seguro De que será todo un éxito Undai nos ha contado Que la guardia real Ha sido disuelta Como que Que bajón Supongo que tenemos Que acostumbrarnos A la paz Y el amor Parece feliz Andaría con todos Los monstruos De todo el lugar Pero sinceramente Yo creo que Me costaría mucho trabajo Así que voy a ir Por los importantes Por los que eran Nosotros importantes A ver Señor Usted ¿Quieres la revancha? No Vamos abajo El piso Izquierdo Uno por favor A ver Vamos a ir A Waterfall Que Creo que es más fácil Ir así Con Riverman Tra la la Necesitas que te lleve Montas en bote Sí ¿A dónde iremos? A Waterfall Por favor Pues nos vamos Vámonos Vámonos Riverman Somos libres Al fin Vas a poder estar En un lugar Más amplio Que este Sinceramente ¿Algo que decir? Tra la la El ángel viene Tra la la Por ángel Creo que se referían A mí Creo Vuelve otra vez Tra la la Si el bote Tiene patas Yo creo que Sí puede subir A la superficie ¡Gersón! ¡Jua, jua, jua! Sabía que Podrías hacerlo Hablar ¿Por qué? Felpudo Es Asgor Un chivo Asgoritoriel Un Dain Ok Y con él No puedo Hablar Pero bueno Dice que Él sabía Que yo podía Hacerlo Vamos a ir Por acá Vamos a ver A Nastablug Vamos a verlo Nastablug ¡Ah, Metatón! A ver, Nastablug Primero Oh, Metatón Soy un gran fan Oh, hola Humano Nunca olvidaré Cuando me animaste Cuando fingí a dormir Nunca nadie había tenido Tanta fe En mi sueño falso Eh, por cierto Esto es incómodo Pero Como Te llamas Todo el mundo parece saber tu nombre Menos yo Parece que me he estado perdiendo mucho Estaba sentado en casa Escuchando algunas canciones Había un destello de luz Fuera de la ventana Vi que los caracoles de la granja Desaparecieron Luego oí a alguien llamar a la puerta El destello de luz parecía entrar Cerré las cortinas Ahora todo el mundo sabe tu nombre Menos yo Frisk Vale No lo olvidaré Metatón Ahí estás Frisk Kari Deleita tus ojos La doctora ha completado Mi hermoso cuerpo nuevo Oh, y has oído La barrera está abierta No puedo esperar a ver el sol El foco más grande de todos Oh, sí Supongo que debería Que debería darte las gracias Kari Antes de luchar contra ti Me olvidé de lo divertido Que era actuar para los demás Así que he estado buscando talentos Debí de haber hecho esto hace tiempo ¿No? Sí Y me acabo de acordar que nos saltamos a Moffet Bueno, de regreso De regreso la vamos a ver Vamos a ir a ver este pajarito Que está acá Que según entiendo Quiere llevarte al otro lado Sí, vamos Llévame Llévame pajarito Ay, qué bonito Ya lo dije, chicos No me interesa si este episodio dura mucho No me interesa si este episodio dura una hora o dos Yo ya quiero ver esto Quiero ver cómo se despiden todos Bueno, algunos Y además de que me dijeron Que podía regresar hasta atrás O sea, hasta la parte trasera Gracias, Patito Hola Ahora podemos ir a ver las estrellas de verdad Pero yo aún no sé lo que son ¡Timis! ¡Timis! Vamos a ser libres ¡Timis! ¡Maten! No están muy buenas ¡Maten! ¡Timis! ¡Ya! ¡Timis! ¡Son libres! Un desarrollo agradable, ¿no? Sí A ver, ¿y tú, Tim? ¡Muy! Bienvenido a la tienda, Tim Eh, a ver Vamos a venderle cositas ¿Quieres un último sueño? Sí, vamos a venderle esto ¡Ja, ja! Y las patatas Y otra patata ¡Y ya! Hablar Decir hola sobre ti Historia de Timis Sobre tienda salir Salir ¡Vámonos! Trozo de nieve Bueno, ya me quedo con solo con eso ¡Wa! ¡Sí, Tim! ¡Va en superficie! ¡Pueden ver! ¡Muchos humanos monso! ¡Tem! Todos son libres Pero, ¡Tem! ¡Tem no se va! ¡Tem mira huevo! ¡Tem! ¡Vivirá familia feliz! ¡Ja, ja, ja! ¿Ronchas? A ver, señor hongo Baile de hongo Baile de hongo ¿Qué significará? ¿Algo que decir, señor hongo? Simboliza mi felicidad Sin bríos El gobierno me dijo Que está dispuesto A trasplantarme afuera ¿Por qué no sonreíste Con mi baile? Casi parece algo descortés Está esperando que alguien La saque de ahí Ok, ya nos despedimos De todo Bueno Avisamos más bien A todo este Waterfall Así que vámonos A Snowdin Por medio de Raverman Para Pero pues a los demás Personajes Y a ver si podemos Regresar a las ruinas Porque Alguien me dijo Que regresara Hasta el final De las ruinas Que porque ahí Aparecía un easter Que tenía que ver Y a mí me interesa Eso Aparte pues De que quiero recordar Pues todo lo que vivimos Sinceramente Desde el principio Así que vámonos Con Raverman Raverman Ah, las patitas Bien Tralala ¿Necesitas que te lleve? Sí, por favor Monta Sí Llévame a Snowdin Pues nos vamos Vámonos Amo este bote Lo amo Tralala Trilili Trelele Raverman Está feliz Vuelve otra vez Tralala Bye Raverman A ver Señor Lobo Ah, mira Al fin podemos hablar Ice Wolf Ya no tiene que tirar hielo Ice Wolf Fue de tomar un descanso Para comprar pantalones Ok A ver ¿Y la familia de piedras? Parece que este es el comienzo De un nuevo mundo Sin límites Ah Este espíritu aventurero Soy como un niño de nuevo Y mis hijos son como Doble niños Mmm Cuando los humanos juegan Monstruos y humanos ¿Lo llaman solamente Humanos y humanos? Ahora podemos jugar Monstruos y humanos Con humanos De verdad Ah Qué toque tan hermoso Tal vez si no contesto Lo volveré a oír Este tipo creo que no va a salir De su casa nunca Sinceramente Los amalgamas Tener un miembro De familia amorfo Y temblante Es genial Siempre me está Se están moviendo Así que puedo verlos Todo el tiempo Ok Todos nuestros Nuestros padres Han combinado En un sol En un solo ser horrible Bueno Está bien Realmente me ha Realmente ha juntado Nuestras familias Ok Ahora que nuestros padres Son una sola entidad ¿Eso significa Que me estoy Casando con mi hermana? Un momento Somos perros Eso es normal Me acuerdo Del capítulo Que titulé Perritos Perritos Y más perritos Y fueron muchos Perritos Que salieron En esa ocasión A ver Vamos a ver ¿A quién más Podemos ver aquí? Las amalgamas Pues yo creo Que ya van a estar Muy felices Pues ya regresaron Con sus familias Oh ¿Somos libres? Por fin Podré dejar de sonreír Parece que ya No voy a tener Que preocuparme De hacer chistes Iba a decir Un chiste aquí Pero la verdad No tengo ninguno A ver Grif Grilby Grilby Buen trabajo Gracias He oído Que la doctora Les ha contado Al rey Y a la reina Las cosas horribles Que ha hecho El rey Se sintió muy mal Porque no lo sabía Le dio un gran abrazo Y luego la reina Le despidió Ahora no tenemos Un científico real Así es la política Monster Kid Hey ¿Qué tal estás? He estado Pensando un poco Tal vez un Dine No mole tanto Como yo pensaba Es algo Mala Pero hey He encontrado Alguien que mola Mucho más Miejeje Ay Ahora eres Ahora eres Fan de Papyrus Será lindo Mostrarle a los humanos Nuestra tradición De regalos Bajo un árbol Lo más probable Es que crean Que es raro No de hecho A eso se le llama Navidad Ese chico de ahí Me ha dicho Que es raro Que tenga un conejo Mascota Primero No tiene nada de raro Es mono Segundo ¿Qué? Es normal Pasear a tu hermano Con una correa ¿Verdad? Ah ¿Es tu hermano? Ah bueno Ah ¿Alguien más Le da cosa A esas abalgamas gigantes Que se arrastran O? Tú eres raro amigo Tú eres el raro Posada Hola Lo siento No hay tiempo Para una siesta Posada nevada Cierra para que todos Podamos ir a la superficie Mamá dice que ahora Podemos ir a la superficie Pero que tiene de genial No me quiero mover Bueno No te muevas Si no quieres A ver la tienda Hablar Que ha pasado Manos ruinas futuro Bueno Supongo que mudaré Mi tienda A la superficie Me temo que no he planeado Más que eso Ok Bueno Algo es algo amiga Vámonos Para acá De hecho Vamos a ver Al muñequito De nieve Porque si recuerdan Llevé su trocito De nieve Hasta el final Así que vamos a verlo A ver que es lo que nos tiene que decir Ok Mientras iba caminando Me encontré aquí A Icecap A lo mejor Alguien de la superficie Me preste atención Hay mucha gente Alguien debería ¿No? Pues sí Tal vez encuentres A alguien que le guste Tu sombrero Vámonos Hola señor Somos libres Vale Vale Dejaré de tirarme A la bardola Ese perro ¿Lo sabe? Seguramente no lo sepa ¿O sí? Yo creo que sí lo sabe No se preocupe El señor viendo al perro Con los perritos de nieve El puzzle Que no sirvió Más puzzles Snowdrake Eh Supongo que debemos ir A la superficie Hay bosques Donde podemos vivir ¿Cierto? Sí, sí, sí Claro que sí Otro puzzle Ay vaya Tantos recuerdos Que tenemos de esto Aquí fue donde nos enfrentamos A Dogami Y a Dogareza Aquí un puzzle Que me decía Dónde estaba la X Que tenía que pulsar Y que lo hice Al revés Otro Ice Cap Ja Después de tanto tiempo Sigues pensando en mi gorro Porfa Ah Ok Aquí no hay nadie más Vámonos A la siguiente parte De Snowdin Que es por acá Que es donde estaba El Spaghetti El puzzle De Sans Este puzzle Que nunca pude hacer Me desesperé Sinceramente Otro Snowdrake Me preocupa Volver Volverme mayor Dejaré de ser Un adolescente No No Me niego Me inventaré Nuevos Números nuevos Como el 16 Como el Dijo 16 O que dijo 10 y 10 Ah 10 y 10 Yo leí 16 Perdón Vamos Seguimos adelante Y la musiquita Esta está Muy Muy bonita Ay Ay Ahí está el laberinto Yo creí que Sería ahí Aquí arriba Está aquí arriba El muñequito ¡Muñequito! Ah Puedo sentir Que has cuidado Bien de mi trozo ¿Eh? ¿La barrera Se ha abierto? Ah Entonces Si no es mucho pedir ¿Podrías llevar Ese trozo de mí Hasta la superficie? Claro que sí Amiguito Yo lo llevo Lo apreciaría mucho Ah Muñequito Ay Qué bonito Bueno Seguimos Aquí es donde Nos enfrentamos A Dogo Ay Qué bonitos recuerdos La verdad Snow Drake Y otra amalgama Vaya La doctora Ha traído a mi esposa De vuelta De este De entre los muertos Mi hijo Parece feliz de nuevo Nuestra familia Es más grande Que nunca Sobre todo ahora Que mi esposa Está combinada Con otras 16 personas Snow Y Quizás mamá Tenga que compartir Su mente Con otros Pero sigue siendo Mi mamá No me deja Nada frío Porque Somos de hielo Y ¿Qué? Es un chiste Ríete Yo sí Yo sí me reí Ay Qué bien Todo al final Valió la pena Sinceramente La lámpara Nuestro primer Encuentro Con Sans Y Papyrus Vamos Hasta el final Chicos Vamos hasta el final Y vamos a llegar Al final De todo esto No me interesa Si este video Dura una hora Yo quiero acabar Esto Y quiero llegar Al final Todo este bosque Allí iba a decir Yo no recuerdo Que este bosque Fuera tan largo La puerta Está abierta A ver Vamos Aquí estaba Flowey Seguimos caminando Bueno Vamos a investigar A ver Que hay por acá Ribbit Ribbit Parece que las ruinas Se han abierto Por fin Tal vez deberíamos salir Al resto del subsuelo ¿Eh? ¿También se ha abierto La barrera? Será mejor que vayamos Paso a paso ¿Vale? Vale Vale Froggit Cuídate mucho Vamos A ver Ay Me acuerdo De este puzzle Como lo odié Como odié Este puzzle De que le picaba Una cosa Y me caí Y tenía que iniciar Todo otra vez Los nombres amarillos Están bien Por un tiempo A la próxima Deberíamos probar Un tono de verde Reflejante Ok Ribbit Ribbit Llegaste a encontrar A la cuarta rana De esta sala Pues supongo Que era la otra Que estaba allá Ribbit Ribbit Bueno Ahora que tu viaje Ha terminado Tal vez tengas tiempo Para escucharme Ya que casi todo el mundo Pulsa X Para saltarse mi diálogo Así es Pulsando X Bla 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 Supongo que Algunas cosas Nunca cambian Por acá estaba Si estaban Los de las arañas Deja 7 de oro En la red Si Unas arañas bajan Va a darte un donut Dejas 18 Si Bueno Las arañas me dejaron La sidra y la dona Ratoncito Ay Que bonito Ah cierto Aquí estaba la piedra Esta que no La salida se ha abierto Será mejor que me vaya Rodando Oye Te importaría Darme un empujón Calabacita A ver Vamos No puedo darle El empujón No puedo Chale Bueno Lástima Lo siento Roquita Vas a tener que irte Tú solo Bueno Esto no No molesta mucho Así que pues Puedo irme por acá Y luego salir por aquí Lo malo va a ser Cuando tenga Que regresar Bye Roquita Cierto Deberían arreglar Estas cosas Sinceramente Vamos A seguir Nuestro camino Proguit Ravit Robit Ribit Disculpa Mi mano Parece que te has Convertido en una persona Consciente Y precavida Ya sea por mi consejo O no Estoy muy orgulloso Ribit Ribit aquí Ribit allá Ribit por acuya Veamos si puedo pasar el puzzle Que hicimos al principio con Toriel Porque no sé si ya Si lo pasa solo O lo puedo O yo tengo que mover a Frisk La verdad se me hace raro llamarlo Frisk Sinceramente Siendo que durante casi toda la aventura Lo estuvimos llamando Ah pues mira Pues pasamos solitos Siendo que toda la aventura Pues lo estuvimos llamando Umbra A ver muñequito que tienes que decir Nada, no tiene nada que decir A ver vamos aquí Y nos vamos por acá Estamos a nada de llegar al final De las ruinas Si Luego por aquí Y llegamos Al final De las ruinas Por acá Y aquí estaba la cama de flores Asriel Asriel Estás aquí No te preocupes por mí Alguien tiene que cuidar De estas flores Frisk Por favor déjame solo No puedo regresar Simplemente no puedo ¿De acuerdo? Asriel No les quiero romper Sus corazones de nuevo Será mejor si ellos no me ven ¿Por qué sigues aquí? ¿Acaso quieres hacerme compañía? Frisk Oye Déjame hacerte una pregunta Dime Frisk ¿Por qué viniste aquí? Todo el mundo conoce la leyenda ¿Verdad? Dicen que los viajeros Que escalan el monte Evod Desaparecen Frisk ¿Por qué escalarías una montaña así? ¿Fue una estupidez? ¿Fue el destino? ¿O fue porque tú? Bueno Solo tú sabes la respuesta ¿No? Sé por qué Umbra escaló la montaña No fue por una razón muy feliz que digamos Frisk Honestamente Umbra odiaba a la humanidad Yo no la odio Porque Porque lo hacía Jamás llegó a mencionarlo Pero en serio tenía un odio muy fuerte hacia ella Frisk Tú en serio eres diferente de Umbra De hecho Aunque ustedes compartan Sus gustos en moda No sé por qué creí que eras la misma persona Tal vez La verdad es que Umbra jamás fue La mejor persona En cambio tú Frisk Tú eres el tipo de amigo que siempre quise tener Probablemente me estuve proyectando un poquito Seamos honestos Hice cosas muy raras Mientras era una flor Siento que debo decirte una última cosa Frisk Cuando Umbra y yo combinamos nuestras almas El control sobre nuestros cuerpos fue separado entre los dos Él fue Ella fue quien hizo que nuestro cuerpo vacío volviera a la vida Y entonces cuando llegamos a la aldea Ella fue la que quiso que usáramos todo nuestro poder Yo fui el que se resistió Y entonces por mi culpa nosotros Bueno Fue así como terminé como una flor Frisk Todo este tiempo me he culpado por tomar esa decisión Es por eso que adopté aquella visión tan horrible del mundo Matar o morir Pero ahora Después de conocerte Frisk Ya no me arrepiento de aquella decisión Hice lo correcto Si hubiera matado a aquellos humanos Hubiéramos tenido que entrar en guerra contra toda la humanidad Pero al final todos son libres Ahora no es así Aún me siento triste sabiendo que no nos tomó tanto Y que esta decisión no fue una decisión perfecta Pero no puedes pensar en las malas decisiones toda la vida, ¿verdad? Bueno No es como si me quedara mucha vida por delante Pero me estoy sintiendo Pero me estoy saliendo del tema Frisk Muchas gracias por escucharme Ahora deberías ir con tus amigos, ¿de acuerdo? Oh, y por favor En un futuro Si llegas a ver No lo veas como yo, ¿de acuerdo? Quiero que me recuerdes como soy en este momento Como alguien que fue tu amigo aunque sea por un momento Oh, y Frisk Ten cuidado en el mundo exterior, ¿ok? A pesar de lo que piensan Allá no es tan agradable como aquí Hay muchos Flawis allá afuera Y no todo puede ser resuelto con solo ser amable Frisk No mates y no mueras, ¿de acuerdo? Es lo mejor a lo cual podemos aspirar Bueno, nos vemos Frisk ¿No tienes nada mejor que hacer? Adiós, Asriel Te quiero mucho Bueno, chicos Antes de llegar a lo que sería pues ya el final de todo Este Vamos a ir a ver a Moffat Vamos a recordar ese momento de tortura que yo pasé En la superficie no le compraré más don A ninguna araña Ese es mi propósito ¿Ok? Mucha suerte en no gastarte tu dinero Esta vez no me costó tanto como la primera vez Que no supe ni pa' dónde se tenía que ir Moffat Moffat Moffat, vieja amiga ¿Dónde estás? Moffat Aquí estás Moffat, somos libres Bonjour, querido Acabo de terminar las cuentas de nuestras donaciones Hemos recaudado lo suficiente para rescatar a las arañas de las ruinas Y también podremos permitirnos Un campo de béisbol para arañas Ya tenemos los donos pelota listos Ay, Moffat Ay, cómo te quiero Aunque me hiciste sufrir mucho ¿En serio te pusiste el vestido? Metatron Reconoció mi voz de cuando De cuando lo llamé Y Me Me ha dado su vestido Estoy tan Ja, ja Ah, así que Metatron te dio Te dio su vestido Ok Cada quien con su gusto Vamos a volver chicos A la parte de arriba Que es donde tenemos que ir Ay Y ya, o sea Después de tanta cosa Tanto viaje Esto ya Llegó a su fin Undertale ha llegado a su fin Pues vamos a ver Cómo termina todo esto Aquí fue nuestra pelea con Metatron Una pelea muy divertida A mi punto de vista Sinceramente De las más entretenidas que he tenido Ay, bueno Ok, vamos a ver Por aquí Llévame arriba Gracias Y vámonos A la parte de arriba Que es donde nos están esperando Los demás Vamos Luego por aquí La sala del juicio Donde Sans nos juzgó Ay, tantos recuerdos bonitos O sea Tantas cosas que pasamos Tanto sufrimiento Tanta desesperación Que yo pasé Con ciertos jefes Tanto grito Tanta emoción Que escucharon ustedes De mí Ah, en fin Vamos Vamos a hablar con ellos Primero Hola Frisk Alphys ha mejorado Mi teléfono Me estoy divirtiendo mucho Con la opción De mensajes de texto Sans Mira este Vaya Tori Eso es brutal No puedo creer Que la reina haya vuelto Y que sea tan tontorrona Estáis a un metro de distancia ¿Por qué no habláis por texto? ¿Por qué habláis por texto? Tranquilo Papyrus Nos mandamos mensajes Por una buena razón ¿Y cuál es? Bueno Porque somos unos tontorrones Sans Por favor No digas eso No eres un tontorrón Tú eres más bien Un cabeza hueca Ja 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 Vaya Los chistes son incluso peores Viniendo de ella Entonces ¿Por qué sonríes? Es una sonrisa De misericordia Jeje Oh, ey ¿Qué tal? Frisk Estábamos hablando de ti ¿Le pediste a Tori Llamarle mamá Justo después de conocerla? Bueno Bueno No fue justo después Le llevó un par de minutos Frisk Debo decírtelo Esa No es la mejor manera De llegar a conocer a alguien ¿Ah, no? Papyrus Papyrus Ya hemos hablado de esto Pues vale Mamá No me respondas De esa manera A tu cuarto Papyrus Vale Mundine Jeje Espera No te vayas No te vayas a tu cuarto De verdad Estoy confuso Jeje Así que Asgore ¿Qué tal si me haces Un miembro de la guardia real? Bueno Papyrus Ahora que la guardia Que la guerra Ha acabado Puede que ya no Necesitemos la guardia real ¿Qué? ¿Y cuál ha sido El propósito Del viaje del humano? Ha recorrido tanto Y aún no soy Un miembro De la guardia real Sin duda Este es el peor final Posible Jeje Bueno Alphys ¿Qué quieres hacer Ahora que somos libres? Ahora tenemos El mundo entero Para explorar Bueno Su Por supuesto Que voy a salir Y Eh No Debería ser sincera Me quedaré en casa Y veré a anime Como la pringada Que soy Ese es el espíritu Escuchad Somos pringados Celebremos Celebremoslo Je Papyrus va a pillar Perder contra Frisk Es lo mejor Que me ha podido pasar Así que Me alegra que Eh ¿Qué ocurre? Asgore Eh ¿Qué es un Anime? Madre mía Frisk Por favor Ayúdame a explicarle Asgore Por qué es el anime ¿Por qué es el anime? Verás Son dibujos animados Pero Con espadas Entonces Son dibujos animados Pero con espadas Chispas Eso suena de pelos ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde puedo ver anime? Aguante Creo que tengo Algunos en mi teléfono Mire Aquí hay uno Esa no Esa no era la imagen Que Olvídelo Caramba Esos dos robots Estaban Besando Si El La tecnología Es impresionante ¿Cierto? Sí 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 Que lo es ¿Alfisk? Psst Frisk Eh Tienes que decírmelo ¿Crees que Asgore y Toriel Eh ¿Volverán a estar juntos? Eh Pues que te digo Yo lo dudo un poquito Así que voy a decir que no Sí Eso Pensaba yo Pero una mujer puede soñar ¿Verdad? Y escribir fanfiction Nunca Mucha fanfiction Buenas Frisk Perdona por haber Intentado tomar tu alma No No te preocupes Me siento mal por ello Espero que aún podamos Ser compañeros Oye No te preocupes por ello Asgore Creo que todo el mundo Ha intentado matar a Frisk Al menos una vez La verdad es que sí Oh Ya veo En ese caso No lo siento Frisk Asgore No deberías No quería decir eso Ok chicos Ya Aquí Vamos a decir adiós A Undertale Así que vamos Vamos para allá Si te vas Tu aventura terminará De verdad Tus amigos Te seguirán Hacia el exterior Estoy listo Aquí vamos Ay Dios Tanto viaje Y ya Por fin Tenemos el final Guau Qué bonito Oh cielos ¿A qué es hermoso? Vaya Es aún mejor De lo que en la televisión Mucho mejor Mejor de lo que nunca imaginé Frisk ¿Vives con esto? La luz del sol Es muy agradable Y el aire es tan fresco Me siento viva De verdad Oye Sans ¿Qué es esa bola gigante? A eso lo llamamos el sol Amigo mío ¿Eso es el sol? Cáspita No puedo creer Que por fin conozca el sol Podría quedarme aquí Y ver esto durante horas Sí Siempre Sí Sí que es hermoso ¿Cierto? Pero deberíamos pensar En serio Cuál será nuestro siguiente paso Oh Por supuesto Escuchad Este es el comienzo De un futuro nuevo Y brillante Una era de paz Entre humanos Y monstruos Frisk Tengo algo que pedirte ¿Actuarías como Nuestro embajador Para los humanos? ¿Ser el embajador? Sí Claro Sí Frisk será el mejor embajador Y yo El gran Papyrus Seré la mejor mascota Me voy a causar Una buena primera impresión Bye Papyrus En fin Alguien tendrá que evitar Que se metan líos Nos vemos chicos Bye Sans Tío ¿Tengo que hacerlo todo yo? Papyrus Espera Oye Espérame No Oops Eh ¿Debería hacer algo? Ay su cara Bueno Debo irme Bye Parece que todos Están ansiosos Por partir Ay Toriel Frisk Tú has venido De este mundo ¿Verdad? Así que Debes de tener Algún lugar Al que volver ¿No? ¿Qué harás ahora? Puedo elegir Quedarme con ella O irme Me quedaré con mi mamita Me quedaré con mamita Oriel Quiero quedarme contigo ¿Qué? Frisk Eres un niño De lo más gracioso Si me lo hubieras dicho antes Nada de esto habría pasado Estuvo bien que tardaras tanto En cambiar de opinión Jeje Bueno Supongo Que si no tienes ningún lugar Al que ir Haré lo mejor que pueda Para cuidar de ti Por tan Por tanto Cuanto necesites ¿De acuerdo? Ahora Vámonos Todos nos están esperando Chicos Aquí llega El final De Undertale Un juego Maravilloso Maravilloso De verdad Y no se preocupen Que Froggit Rana profesional Winsum Aún un poco Culpable Wonsmal Bailarín de apoyo Lox Matón reformado Vegetoid Nutricionista profesional Migos Disfrutando de la vida Napster Look A ver ¿Qué pasó con todos? DJ Horripilante A ver Ay Papyrus Papyrus Está Está disfrutando De su vida En su cochecito Y Sans En un triciclo Claro Todos disfrutando De la vida A ver ¿Qué fue lo que pasó Con todos? O sea Ya viviendo todos En la superficie Y todos A ver Quiero ver Todo esto Snow Drake Comediante Medio exitoso Escape Pensando en su gorro Grifrot Escaparate De navidad Dogo Tiene su propio Perro guía Dogami Dogareza Por fin Campeones Del concurso De hocicos Ay Qué bonito Laser Dog A ver ¿Qué pasó con él? Buscando afecto A ver Greater Dog Emocionado por la vida Por lo que le ofrece la vida A ver Ay Estas señoritas A ver Se está acercando Se está acercando La besó La besó Ay La mató Ay Undyne Como te quiero Ay Dios Aarón Aún flexionando Modbling Viviendo Indilitantemente En la playa Woman Con Sergi Legendario Timmy Timmy Maddummy Se ha calmado Un poco Shiden Lanzó su primer Sing Sing O algo así Ahora es cantante Profesional Me imagino Metatón Metatón Cumplió su sueño De ser una estrella Ay Dios Este juego Sin duda Creo que es De mis favoritos Sinceramente Bullking Y Thunderplane Tendrador Alentador Por fin se confiesa Que no Pyro Vela en el pastel De cumpleaños Más grande del mundo Muffet Araña de éxito Con su nueva pastelería Y los royans A ver Este par de novios Usa tu imaginación Bueno Terminaron juntos Y tuvieron muchos hijos Final Froggy Dándole a la vida Su propio significado La larga batalla Por fin termina Hamstick Mice Vendedor de gafas Dominante Magic Mago callejero Kidnapping Echándose una siesta Bien merecida Las amalgamas Viviendo con sus familias Ah que bonita Nazgore haciendo Una Un arbusto Con la cabeza Con la forma De cabeza De papyrus Toriel Toriel es maestra Como siempre Lo quiso ser Y Monster Kid Va a la escuela Adiós Undertale Adiós Monte Eivot Siempre te llevaremos En nuestros corazones ¿Qué? Adriel Ja 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 ¿En serio pensabas que se había acabado? Ay Quiero decir Aún no hemos hecho Los agradecimientos especiales ¿Preparado? Acabemos con esto De una vez Ok Soy un corazón Oh Bueno A tocar todo ¡Woohoo! Chicos De verdad Les agradezco Un montón O sea El apoyo Que le dieron A esta serie No se preocupen Que esto No termina Aquí Vamos A seguir Con esto Vamos a Voy a No voy a hacer La ruta Genocida Ya les expliqué En el principio Del video Por qué Y la verdad O sea Les agradezco Un montón Del hecho De que hayan Apoyado Mucho Esta serie Les agradezco Todo su apoyo El que hayan El que me hayan Apoyado Con esto Desde el principio Y nada más Que decirles Chicos Nos veremos Hasta Hasta Delta Run Que espero Y subirlo Las siguientes Semanas Si es Que es Posible Ay Undertale Un juego Muy bonito Y Que siempre Voy a recordar Va a estar En mi lista De juegos Favoritos Muchas emociones Mucha desesperación Que vivimos aquí Pero sobre todo Mucha Determinación Así que Chicos Por si Por favor Denle mucho Apoyo A este video Muchísimas Gracias Por seguirme Desde el primer Episodio Hasta aquí Les agradezco Todo Chicos Dejamos Que se terminen Los créditos Y nada Chicos Pues No tengo Nada más Que decir Los veremos Hasta El regreso De Delta Run Que según Entiendo Es la siguiente Parte Que es lo que Sigue después De Undertale Así que Los veré Hasta ese momento Les mando Un gran abrazo Y un gran beso Hasta sus casas Y Nos vemos Hasta la próxima Mis jóvenes Umbríos Y umbrías Se les quiere Un montón Chicos Gracias a mis amigos Y familia Por apoyarnos El equipo De Undertale También te lo agradece A ti El jugador De todo corazón Sin ti Todo esto Habría sido Imposible Buenas noches Ay nos vino Nos vino a dejar Una tartita Adiós Undertale Chicos Muchísimas gracias Gracias por todo el apoyo Gracias por todo Sinceramente Y pues les deseo Lo mejor Chicos Nos veremos Hasta el primer capítulo De Deltarune Que espero subirlo La siguiente semana Si no Lo voy a subir El día de mañana No estoy segura Pero Deltarune Está muy cerca De empezar Así que chicos Les mando Un gran abrazo Espero que les haya gustado Mucho El video Si es así No olviden darle a like Suscribirse Y agregar a la lista De favoritos Si les ha gustado El video Les mando Un gran abrazo Y un gran beso Hasta sus casas Y nos vemos Hasta la próxima Mis jóvenes Umbríos Y umbrías Bye Subtitulado por Jnkoil